Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Para nosotros es siempre un placer presentar un libro en los días actuales y un placer también poderlo presentar en Casa América. Como siempre presentamos libros, yo me pongo muy emocionada. Entonces, he traído un texto que lo preparé con mucho cariño, pero claro, como siempre me emociono, luego me arrepiento, ¿no? Se me ha olvidado algo. Entonces, lo he escrito para tenerlo muy claro y es un placer. Muchísimas gracias a todos. En 2014, Ediciones Ambulantes ha cumplido tres años. Y cuando empezamos solo teníamos claras dos cosas, que ya es tener claras muchas cosas. Hay que hacerlo, aunque no sea fácil, y hay que hacerlo con calidad e independencia. Independencia o muerte, como decimos en Brasil. Confiamos mucho en nuestro trabajo, en los autores con los que trabajamos y en sus textos. Y sabíamos desde el principio que trabajar con lo que uno ama es el diferencial y la garantía de éxito. Lo que no sabíamos, eso sí que no, es que algún día el saudoso, el añorado Ledo Ivo, nos acariciaría con suaves palabras y nos escribiría cartas. He dicho cartas, no e-mails. No sabíamos que nos llegaría un e-mail o acaso era un tuit de una biblioteca popular desde Buenos Aires premiándonos por difundir la cultura brasileña en España. Nunca imaginamos hace tres años que llegaría un día en que los niños de un barrio marginal castellano reconstruirían a escala el complexo del alemán en su escuela, emulando a Octavio Jr. en su biblioteca Favela, su nuevo héroe. Para Ambulantes, fue una guerra sacar el primer libro y nos repetíamos con la ilusión de un niño, esa ilusión que tanto me gusta que no perdamos. Si la editorial es nuestra, hacemos lo que queramos. Así que el primer autor fue Carioca, Negro, Homosexual y del Pueblo. Así nacimos con Juan Dujillo y aquí estamos. Enloquecimos traduciendo a Lima Bajeto, por lo tanto, repetiremos. Hemos ido aprendiendo y aprendiendo. No imaginábamos que un día Santiago Nazarene tomaría un vuelo San Pablo-Valladolí-Escala-Salamanca y Zaragoza, un vuelo que no sabíamos ni que existía, para presentarse masticando manos y, claro, la gente nunca había visto una cosa igual. No sabíamos que luego agarraríamos de la mano a una de las mejores escritoras baianas que además escribe desde España, Carla Guimarães. No sabíamos que acabaríamos llegando al gran Antonio Maura. No sabíamos nada, pero sentíamos todo. Y eso siempre nos bastó. Muchas gracias. Y bueno, pues hemos llegado a Antonio Maura. Buenas tardes. Nosotros siempre hemos tenido una obsesión y este mapa que ha escrito Antonio Maura nos viene fenomenal. La obsesión de explicar a la gente de dónde viene la actual literatura brasileña. Echar la vista atrás, hacer una mezcla de clásicos y de contemporáneos y que todo el mundo sepa en quién se fijan los actuales, quiénes son los grandes de la literatura brasileña. Nuestro ritmo de publicación no es muy alto. Hacemos las cosas con delicadeza, con tranquilidad. Entonces, un libro como el de Antonio nos venía fenomenal para explicar de golpe a unos cuantos autores. Hace un año y medio empezó esta aventura con Antonio. Y como ya del libro van a hablar los dos grandes autores que tenemos aquí, yo voy a hablar un poquito de lo que el ojo no ve, de lo que está más allá del libro, un poco del trabajo editorial que va detrás. Además, porque más bueno sería eso hace un año y medio, tras mucho café comercial y muchos e-mails entre Antonio y yo, Antonio se confesaba, y lo voy a leer literal, encantado de poder iniciar la aventura de ver este libro, la vegar entre ferias, presentaciones, recibiendo críticas y soportando halagos y dejándose leer, que es como conversar en la distancia. Si sus correos electrónicos son así, se pueden imaginar las crónicas que hay en este libro. ¿Es tuyo eso? Eso es tuyo, lleva tu firma, Antonio. Copyright. El trabajo que da un texto a un editor a veces es mayor, a veces es más pequeño. El texto de Antonio es una recopilación de obras, de crónicas, artículos publicados en los últimos años, desperdigados en diversos medios de comunicación, y el texto lo ha actualizado y lo ha revisado él. Desde ese punto de vista, el trabajo del texto esta vez ha sido menos para la editorial. Lo que sí ha habido dos desafíos grandes al atacar el texto de Antonio. Por un lado, la convivencia de su prosa con la infinidad de citas que hay en el libro, según va pasando por autores y por obras. Eso requería alguna solución editorial para que el lector lo entendiera mejor y lo disfrutara mejor en las páginas. Y eso desembocó en la selección de dos tipografías diferenciadas que debían ser distintas, pero multiplicar su sabor como si fueran mantequilla y mermelada. Bien diferenciadas, pero que siguieran una misma línea y que gustaran a los ojos del lector. Eso ha sido el trabajo de Aline, esa parte se le ha quedado Aline. Y yo creo que las tipografías en el libro, los dos tipos de letra diferente, han quedado de maravilla. Por otro lado, y esto muy pocos de los aquí presentes lo saben, Antonio Mauran, aparte de ser socio corresponsal de la Academia Brasileña de Letras, es presidente de la Asociación Protectora de las Notas a Pie de Página, que es de reciente fundación. Aquí nos regala nada menos que 179 y porque le tuvimos que sujetar. Y esa fue mi parte. No se dejaba. Bueno, es todo un honor con nosotros que la persona que vaya a hablar del libro y a presentar el libro sea el escritor y diplomático João Almino, o surgeneral de Brasil en Madrid, autor de cinco novelas con traducciones a unas cuantas lenguas ya, João, inglés, francés, italiano, serbio y español. Bueno, y para mí leer esta obra de Antonio Mauran, y aquí le voy a tomar prestada una frase de João Almino que me marcó de su obra Ciudad Libre, leer a Mauran es completar y corregir nuestra memoria con la suya. Completar y corregir la memoria. Siempre se dice que los mejores historiadores de un país son extranjeros, quizá porque lo ven con mayor objetividad, desde otro punto de vista. Mauran está historiando Brasil en este libro a través de la literatura. Cuenta secretos que muy poco sabe, revisa las obras y los grandes autores para que el lector lea de otra manera y también de la suya. Así que yo creo que todos ustedes lo van a disfrutar. Y ahora les dejo con el João Almino. Es todo tuyo, João. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor. Gracias a Lynn. Señor embajador, Paulo Campos, mis amigos, señores y señores. Antonio Maura escribió esta cartografía literaria de Brasil a lo largo de varios años, según determinadas circunstancias. Por ejemplo, la visita de un escritor brasileño a España o la celebración del centenario de nacimiento de muerte de otro. Eso no impidió que hiciera una primorosa selección de autores. Empieza con dos ensayos sobre el más importante de los autores brasileños de todos los tiempos. Machado de Asís. En el primer de ellos, en vez de limitarse a clasificar la obra de Machado dentro de las corrientes estéticas de su tiempo, hace una inmersión en los textos para enseñar que Machado se situaba más allá del costumbrismo romántico y del realismo, al mismo tiempo que se alejaba del naturalismo. En el segundo, compara el personaje Capitú de la novela Don Casmurro de 1899, cuya infidelidad no se sabe si era real o fruto de la imaginación del narrador, su marido, a la gioconda, por ser real, pero inaprensible, distante en su proximidad, no se sabe si era incierta, tan verdadera como un símbolo. Antonio Maura ve algunos trazos de Capitú en otros personajes anteriores del mismo Machado para concluir que Capitú es la síntesis de esos personajes y la supera. Maura traza también paralelos entre Capitú y otros personajes femeninos de novelas importantes de la literatura universal, como Emma Bovary o Ana Karenina, para concluir que Capitú, con su trazo seductor, enigmático y misterioso, su ambigüedad, fue la primera grande heroína de novela plenamente brasileña. El autor de ficción, Antonio Maura, también comparece en este libro, donde hay un tercero texto sobre Machado de Assis, en este caso una bien elaborada pieza literaria, crónica de un encuentro entre Rubén Darío y Machado de Assis. Maura parte de unos pocos hechos conocidos, o sea, básicamente de un poema de Darío, para imaginar este encuentro entre un Machado de Assis triste en el ocaso de su vida y un Rubén Darío pletórico y todavía joven que pasean por el Jardín Botánico de Río de Janeiro. El análisis que hace de la obra de Clarice Lispector en dos distintos capítulos del libro, el primero más general y el segundo de ellos dedicado a la novela Agua Viva, es perspicaz y atento a los detalles. Un ejemplo de esta atención al detalle es su descripción de los bichos que en diferentes libros están con intenso apasionamiento presentes en la obra de la escritora brasileña. Lo más emblemático de ellos, seguramente la cucaracha de la pasión segundo G.H. En Clarice, muestra a Maura, no hay trama, y sus cuentos describen dentro de su variedad una anécdota vital que muchas veces queda inconclusa, pues a una sensación sucede otra como ondas en la inmensidad de una vida humana. Son muchos los bellos pasajes de este libro de Maura, como este sobre la novela Agua Viva. Lo cito. El libro es un manancial de Agua Viva que brota como el llanto de un recién nacido, con su vitalidad y su inocencia. Es agua discurriendo, voz aventándose, abriendo surcos en un espacio de silencio. Es respiración, es fluido sanguíneo circulando en el incierto, inmenso organismo del universo. Se trata de un libro, el de Clarice, sobre una mujer que habla con la frescura de una fuente y pestilencia de una abanial, que con la naturalidad de una fiera salvaje y la sensualidad de una flor, se paseaba libremente por los campos de Éden. Lilith, esa mujer de felicidad diabólica. Citando Olga Borelli, Maura describe cómo Clarice compuso el texto anotando ideas que le venían a la cabeza en lo primero que encontraba a mano, en esquinas de papel, en papeles de envolver. Me recordó el procedimiento de Fernando Pessoa en su libro del desasosiego, con la diferencia que Clarice procesó en sus fragmentos para construir una narrativa que fluye como río. En las clasificaciones de la literatura brasileña propuestas por Maura, Clarice Lispector sería parte de la narrativa de carácter psicológico existencial que practicaran Lúcio Cardoso, Osmán Lins y otra autora que merece también un ensayo en su libro, Ligia Fagundis Telles. En ella, la profunda reflexión existencial de personajes, en su mayoría femeninos, viene mezclada con tramas en las que los acontecimientos históricos afectan a una literatura de carácter intimista. Un autor contemporáneo cuya escritura es comparada en otro ensayo del libro a la de Clarice Lispector es Juan Gilberto Noh. De Clarice, según Maura, él heredó el ansia de la trascendencia, un dió frágil y que desorienta con frecuencia, que no sabe quién es e intenta desesperadamente convertirse en otro ser. Maura compara su literatura en una bella metáfora a, y cito a Maura, un solo de violín con su sutil hilo melódico. Dedica un capítulo a algunas de las novelas fundacionales en la literatura brasileña del siglo XX. Macunaíma, de Mario de Andrade, cuyo personaje, según él, encarna el caos psicológico del pueblo brasileño. Grande Sertón Veredas, de João Guimarães Rosa, que define como obra abierta comparada a Finnegan's Wake. Avalovara, de Osman Lins, libro de estructura compleja, que presenta una reflexión sobre la vida y sus sombras al tiempo que es una teoría de la novela y del cosmos. La República de los Sueños, de Nélida Piñón, en el que nos hallamos, dice Maura, con la confrontación entre dos ámbitos, el real histórico de Brasil, que es la República de los Sueños, y el imaginario mítico de Galicia. Viva el pueblo brasileño, de João Ubaldo Ribeiro, que sería una bella coda final de la novela regionalista del Nordeste, pero en la que hay también una recuperación de la antropofagia de los modernistas. Uno de los mentores de João Ubaldo es Jorge Amado, objeto de otro capítulo. Maura va en contra de una parte de la crítica en Brasil que diferencia y contrasta radicalmente dos etapas en la narrativa madiana, una comprometida y otra costumbrista. Él ve continuidad donde otros ve en ruptura. cree que el entramado narrativo sigue siendo el mismo y que hay continuidad también en los personajes. Mas autónomos, es cierto, en la segunda fase. Antonio Maura hace llegar su cartografía hasta una serie de narradores contemporáneos. Habla del mítico territorio de la memoria en la obra de Milton Altún, memoria que, según el relato hecho por Milton a Maura, es el otro nombre de la imaginación. De Ana Miranda va a decir que viaja al pasado, habla del exilio, elabora lenguajes, sobre todo desarrollando en algunas de sus narraciones una apurada voz femenina. Compara leche derramada de Chico Buarque con el gato pardo de Lampedusa porque es la crónica de una aristocracia decadente. De Luis Rufato analiza Ellos eran muchos caballos, como una crónica de las clases más desfavorecidas en São Paulo, libro fragmentado y de un impactante naturalismo que recorre un testimonio oral de la sociedad proletaria. De Tatiana Salem-Levy comenta su primer libro, La llave de Esmirna, novela que se desarrolla por los carriles del testimonio al compromiso político de los padres comunistas de la autora y la herencia judía de la familia procedente de Turquía. Si la mayor parte de cartografía literaria de Brasil está dedicada a los prosadores de Brasil, trata también de la obra de tres de los más grandes poetas brasileños. El trabajo sobre João Cabral de Melo Neto enfoca su larga y profunda relación con España a partir de 1947. Describe su relación con Miró y el grupo de vanguardia agrupada por la revista Dow Alcet cuando estuvo en Barcelona de 1947 a 1950. Antonio Maura muestra cómo las preocupaciones estéticas de Cabral en sus ensayos sobre los pintores españoles, en que prioriza lo dinámico sobre lo estático y la idea de lo vivo son valores que emplea también en el libro que está restando en España, O Cán sin Plumas. Cabral regresó como consulado junto en Barcelona en 1956, pero se quedó en Sevilla donde investigó el archivo de Indias. Más tarde vino a Madrid como secretario de Embajada. Sevilla es para él la ciudad que más se parece a su recife natal y a ella dedicó dos libros, Sevilla andando y andando Sevilla. Dice Maura que Cabral, cito Maura, es el mayor poeta español en lengua portuguesa y el que mejor ha sabido cantar Sevilla como ciudad y como leyenda. Antonio Maura acompañó Ledo Ivo y Ferreira Goulart en sus respectivas visitas a España y eso resultó en dos bellas crónicas. Explica que las poesías de Cabral y Ledo Ivo en nada se parecen, pero precisamente la diferencia es un trazo de la generación de poetas de 1945. Describe la actividad de Goulart como poeta y como crítico, así como su relación con el movimiento neoconcreto. Hay un único capítulo en el libro, su último, que no está dedicado a autores brasileños, sino a españoles que vivieron y crearon en Brasil. La novelista y poeta Rosa Chassel y el escritor granadino y sociólogo Francisco Ayala. Han posiblemente coincidido en el año 1945 en Río de Janeiro. Convivieron ambos con los grandes nombres de la literatura brasileña, pero sintieron de forma distinta la ciudad. Rosa Chassel nunca llegó a apreciar a Río de Janeiro y no quiso asumir su exilio. Mientras Ayala se sintió perfectamente aclimatada. Como conclusión, diré que este libro de Antonio Maura es fruto de un serio trabajo de investigación y de reflexión. Una característica del método de Maura es que cuando habla de un libro de ficción, no habla solamente de él. Traza paralelos con otros del mismo autor, observa la relación entre historias y personajes de varias novelas y ve el desarrollo en una novela de elementos ya encontrados en determinados cuentos. Compara el autor estudiado con otros autores, brasileños, latinoamericanos o europeos, haciendo, por lo tanto, un verdadero trabajo de literatura comparada. Y todo eso enriquece mucho la lectura de esas obras. Procura también, siempre que sea pertinente, descubrir convergencias entre los personajes de las obras y las biografías de sus autores, sin caer en simplificaciones y organizando las informaciones de las fuentes ya disponibles de una forma original. Maura entrevistó a varios de los autores analizados o estuvo en sus presentaciones en España. Así, mezcla sus comentarios críticos con observaciones que cosechó directamente en esos encuentros. Para escribir sus ensayos, utiliza las principales referencias de la crítica literaria brasileña, textos de Antonio Cándido, Silviano Santiago, Eduardo Portela, Antonio Carlos Sequin, Flora Susequin y muchos otros, pero nunca los repite sencillamente. Desarrolla una reflexión personal. Alía la lectura atenta de las obras, va directamente a los textos, los resume, los comenta, con la descripción de su contexto histórico y la identificación de aquellos elementos que las vuelven específicamente brasileñas. Esto es facilitado por su sensibilidad para el país. Maura vivió en Brasil y vivió Brasil. Lo sintió por adentro. Y eso se nota en sus análisis. Finalmente, escribe con una gran riqueza de imágenes, bellas metáforas y frases poéticas, lo que solamente es posible en quien asocia las cualidades de crítico a las de creador literario, lo que es su caso. Bueno, ante todo, muchas gracias y muchas gracias en primer lugar a José Antonio de Ori y a la Casa de América por habernos brindado este bellísimo espacio para presentar el libro. También quiero agradecer a Lynn y a Víctor porque han tomado este libro con el mayor cariño y han sorteado todas las zarzas de páginas, de notas al margen de páginas que han podido encontrar. Pero aparte lo han hecho con enorme cariño, con enorme afecto, lo cual yo agradezco muchísimo. Porque cada libro que sacan esta pareja de maravillosas de editores es un hijo, pero un hijo vivo y latente, y me encanta estar entre sus hijos. También agradezco a Joao Almino, parcero de muchos años y espero que siga siendo parcero todavía, compañero en las letras y gran amigo porque con Joao converso una vez al mes en una comida privada, pero prácticamente desnudamos la literatura y la vida brasileña y española y para mí es un contortulio maravilloso porque me permite entender muchas cosas que no conozco de Brasil y me ilumina en muchas situaciones. La verdad es que es un placer tenerle como amigo y más tenerlo aquí también como parcero en esta presentación. También agradezco al embajador de Brasil, Paulo Oliveira Campos, que me honra con su presencia en esta casa y le agradezco mucho el que esté aquí en este momento. Y a todos vosotros como amigos y amigas que habéis tomado la molestia de venir a escuchar la presentación un tanto bruta de este libro, no bruta por ellos que son espléndidos, sino bruta por mí porque realmente no soy un buen presentador. Pero en todas formas, muchas gracias por estar aquí y en todo caso, en cuanto al libro, yo todo lo que puedo decir es que este libro fue surgiendo a retazos, no fue un libro imaginado como tal. Fueron casi diez años, más o menos, en los que él y yo iban escribiendo un texto, una presentación, un artículo, un pequeño ensayo, cualquier cosa que surgiera sobre el tema, un artículo. Y al cabo de los años, bueno, yo pensé que esos cerca de cien trabajos o más de cien trabajos pues podrían merecer un libro. Entonces, hablé con Víctor y con Alín, les expliqué un poco esa preocupación, vimos el libro, ellos tomaron un enorme entusiasmo en editarlo, fue muy difícil seleccionar, yo recuerdo que estábamos quitando, poniendo, este sí, esto no, retiramos artículos más esudos, más complejos, ¿verdad? Los más banales también, porque no es la cuestión, y al final nos quedamos con un corpus que yo no sé si es al final una historia de la literatura brasileña que no lo es, porque faltan nombres que estamos comentando antes, claves de la literatura brasileña que yo amo además especialmente como es brasileño Ramos, pero, bueno, algunos sobran tal vez, yo no sé cuáles, pero sí, sobrará alguno que probablemente no sean tan interesantes, pero al final lo que yo creo que queda en el libro es una cartografía, sí, pero una cartografía personal, es una cartografía literaria del Brasil que yo he vivido de alguna forma, que yo he sentido y que he leído, y en esa selección yo creo que hay también un componente muy personal, es decir, no todos los libros a lo mejor son tan valiosos para todo el mundo, pero sí son libros que me han tocado, y como me han tocado yo he reaccionado de una forma, bueno, más o menos directa, más o menos poética, más o menos conversacional, más o menos erudita, pero en todo caso es una, bueno, es un pequeño presente que yo os entrego en el sentido en que os presento mi pequeño Brasil, es como aquel que vuelve de un viaje y os dice, mira, pues yo te aconsejaría no ir a este sitio sino a este otro, a este hotel, no, porque no está muy bien, no te pierdas ese restaurante, no te pierdas ese museo, no vayas a este otro sitio, yo hago eso con los libros y yo espero que sirva para que alguien pues se acerque a alguna obra brasileña y siga leyendo y acompañando esta lectura. Y en principio yo no tendría mucho más que decir, aparte de agradeceros nuevamente a todos los que estáis aquí, tanto en la mesa como en la sala y bueno, y esperar que leáis el libro y os guste y que lo comentemos en todo caso. Pues muchísimas gracias. Bueno, podríamos decir que hay guías turísticos y hay guías literarios, en este caso es lo que sería Antonio Maura en este libro, que acaba de llegar a todas vuestras manos, se lanza hoy, hoy es el día del lanzamiento, como las crónicas se han ido publicando también en algún otro medio de comunicación, quizá conozcáis alguna, queda abierto un turno de comentarios, de preguntas para quien quiera y Joan, si nos haces el honor de comenzar. Bueno, quizás hacer hablar a Antonio Maura un poco más y pienso que quizás sería interesante que él nos explicara cómo empezó este su amor por Brasil. Ya oí de él la historia de cómo fue su ida a Brasil la primera vez, que es muy interesante, así que creo que es una historia para quien lo conozca que él podrá contarnos aquí. En cuanto a su libro, quisiera nada más decir respecto a sus palabras hace poco, que creo que en el libro no sobra nada, creo que realmente es un excelente libro de todos los puntos de vista, a lo mejor podría faltar, como él dijo, un ensayo sobre Graciliano Ramos, pero efectivamente no sobra nada. Bueno, me has hecho una pregunta muy especial, yo no puedo mentir porque está mi mujer aquí y no va a quedar testigo de esa experiencia. Yo recuerdo que estábamos, tanto mi mujer como yo, entonces no estábamos casados, pero vivíamos en Madrid y trabajábamos en la cadena SER, en Radio Madrid, y estábamos con una situación de dificultades como tienen tantos jóvenes, ahora yo tendría 27 años y estamos con esas dificultades que tienen los chicos ahora de encontrar empleo. No había entonces empleo en los años 80 en España, por mucho que la gente pretenda, pero no había empleo juvenil. Y recuerdo que también era una época en la cual uno podía acercarse a los ministerios e incluso hablar con los directores generales, uno se presentaba allí y hablaba y entonces como alguien me sopló al oído de que había sitios en el extranjero donde se podía buscar un lectorado, pues yo me presenté en el Ministerio de Exteriores, pedí hablar con el director general de Relaciones Culturales y frente a mi asombro, tenía 27 años, me recibió. Y después de presentarle un poco mis credenciales y contarle que había hecho muchas cosas pero muy pocas serias, pues se quedó un poco parado y dice, bueno, vamos a ver si encontramos algo para ti porque lo importante me dijo es que los que sientan cabeza piensan con el culo, por lo tanto, hay que ser como tú, hay que estar al revés. Y recuerdo que yo me quedó impactado de aquel director general y volví a casa muy ilusionado, pero bueno, como esas cartas que uno echa o barcos o botellas que echa al mar y no saben si llegará a una playa o no. Yo en principio volví a mi casa y no sabía mucho. Recuerdo que por aquellos años o aquel tiempo había una plaza en China y recuerdo que cuando me avisaron que esa plaza en China existía me dio un susto inmenso porque yo de repente me vi en China sin hablar una palabra de China evidentemente y perdido en ese mundo y yo dije, bueno, que no me toque porque si me toque y me obligan a aceptar me hacen el ser más infeliz del mundo. Pero gracias a Dios lo tomó el entonces escritor y ahora todavía Sánchez Dragó que pasó por encima de mí tenía más currículum que el mío evidentemente y lo enviaron a China lo cual me sintió un enorme alivio la primera vez que sentía alivio de ser superado y luego una mañana el amanecer bueno, el amanecer era para mí entonces las 9 de la mañana yo recuerdo que llamaron por teléfono a mi casa y me dijeron que había una plaza en un lugar remoto del mundo llamado Fortaleza en Brasil y yo dije, bueno, me lo puedo pensar sí, pero no más de una hora entonces yo colgué el teléfono y lo primero es abrir un mapamundi y ver dónde estaba Fortaleza porque yo no había oído hablar de esa ciudad en mi vida y me encontré que Fortaleza era un granito en la gran barriga de Brasil y dije, hombre, Brasil me suena muy bien Fortaleza no sé pero Brasil me suena muy bien y ahí acepté y eso fue el principio de mi encuentro con Brasil no sé si es lo que contestaba tu pregunta por nuestra parte podemos decir que ese ensayo sobre Brasiliano Ramos puede estar en la segunda parte Antonio que desde aquí le hacemos está pendiente está pendiente está pendiente la segunda parte estará